Gracias a ti y a Cenecit, volví a mi país para aplicar todos mis conocimientos en biotecnología vegetal. Gracias a ti y a Cenecit, estamos investigando los recursos energéticos en los fondos marinos. Gracias a ti y a Cenecit, hice mi maestría en Neurociencia Cognitiva en España. Gracias a todos los ecuatorianos este año, la Cenecit hará mil becas para que profesionales se perfeccionen, investiguen y ayuden con sus conocimientos al desarrollo del país. Con la Cenecit, la revolución académica y científica avanza.